El día de hoy nos encontramos realizando las elecciones para elegir los voceros y voceras que van a conformar el Consejo Comunal Corazón de Mi Patria. En el sector 2 de la catusieña, ya en la postulación o en el voto para el Consejo Comunal Corazón de Mi Patria. Se ha visto bastante afluencia de personas acá votando, incluso de la misma comunidad y esperamos que ya a las 4 o 5 de la tarde estemos ya finalizados. Este Consejo Comunal conforma la manzana número 3 de la urbanización catusieña, sector 2, que está ubicada entre la calle 13 con calle 17 y avenida 8 con avenida 4. En el día de hoy se encuentran personas de la comunidad que se postularon para diversos comités, entre ellos tenemos las personas del área de finanzas, del área de contraloría y el comité electoral permanente. Con el Consejo Comunal ya conforme podemos solucionar los problemas que hay dentro de la comunidad. Comenzamos desde las 6 de la mañana instalando las mesas, los toldos para poder colocar ya el proceso de las elecciones. Por lo menos ahora se ha hecho a bastante afluente la comunidad en el proceso electoral y esperamos que así está toda la comunidad y vamos hasta aquí, hasta alrededor de las 6 de la tarde. Hoy 17 de marzo que se confirmó el Consejo Comunal y quiero que todo el mundo venga a votar para que lo adecuemos lo más pronto posible. Si vemos la importancia que hay en cuanto a la formación del Consejo Comunal, es que si anteriormente se bajaban recursos a las alcaldías y las gobernaciones para los proyectos de las comunidades y esto no daban los recursos a las comunidades, sino que se quedaban en la beca por allá o en subvertidos, ahora vas directamente al Consejo Comunal, Banco Comunal, ¿para qué? Para que sean los consejos comunales los que dirijan sus proyectos dentro de sus comunidades. En este proceso a nosotros se nos ha dado oportunidad, al todo el tiempo habíamos sido excluidos porque realmente no se atendía a la población. Estamos ahorita en el proceso de elecciones y de verdad que nos ha costado bastante para conformarnos porque es un trabajo fuerte, reunir a toda la comunidad. Eso es un logro primeramente de nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Brías. Un logro de la revolución, un logro que todos debemos de seguir su ejemplo, su legado, el legado que nos dejó para trabajar en un post de las personas más necesitadas como lo hizo él. Tengamos seguro que para el 14 de abril demos el voto directo con Nicolás Maduro. Chávez vive, la lucha sigue. Viviremos y venceremos.